Cicerone es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas, Ramalir, todo para el instalador y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Allí nosotros muy felices de reencontrarnos una vez más. ¿Cómo estás padre, disfrutando del verano? Definitivamente y feliz de regresar de una nueva edición del Cicerone Latin Music a bordo del Costa Crucero Franco. Un espectáculo, un viaje lindísimo, nos fuimos a Río, la pasamos muy bien, la verdad que muy disfrutable. Así es, de la mano de Costa Cruceros entonces comenzamos el primer informe de este programa. Bueno, acá estamos en la previa del crucero, momento muy esperado por toda la gente que nos acompaña esta noche. Sé que hay gente que no ha podido venir por tema laboral, pero estamos todos muy ansiosos por ya estar aprontando las maletas y estar subiendo el crucero. Es una noche que va a ser de información, de aclarar dudas, del itinerario y de lo lindo que vamos a pasar en este crucero, que como siempre es inolvidable. Y qué mejor que estarse hidratando para la previa con Ron Barceló, como nos acompaña siempre. Es gustar. Y de gustar. Con nosotros vamos a tratar no solo de organizar las actividades dentro o como fuera del crucero para facilitarles lo que quieran. Todos los días vamos a organizar una horita de 20 y pico de social para bailar salsa, bachata y merengue y algún ascorio y algún ritmo brasileño que Javier también va a sumar. La idea es que hay tanta cosa para hacer en el barco que no queremos limitarla solo al entretenimiento que hacemos nosotros, sino que lo nuestro va a ser como complementos. Esta es Linda Morena. Es una de las embarcaciones más lindas que tenemos aquí en la zona del archipiélago de Angra para hacer este tipo de actividades y fiestas. ¿Por qué? Porque es un barco realmente muy grande, como ustedes pueden ver, pero está totalmente cubierto. Y eso nos permite a nosotros disfrutar de un día impresionante. Vamos a navegar 5 o 6 horas y vamos a hacerlo de la forma más atractiva que se puede hacer, que es haciendo el recorrido de los mejores lugares con unas vistas increíbles, como ustedes pueden ver. Y esta es nuestra fiesta, fiesta de Cicerone, sumando a nuestros hermanos de la gozadera que han estado con nosotros, compartiendo este crucero, haciendo que Uruguay y Argentina sea una sola. Y los chicos del staff, imagínense cómo están. Amigos, estamos en la Sala Cheri. Esta sala que está justamente vinculada a las tres zonas de mayor actividad de diversión y baile que noche a noche aquí en la proa del barco nos da justamente esta oportunidad. La verdad que el lugar es encantador, patrocinados en nuestro caso por Ron Barceló. Cada noche disfrutamos de una velada inolvidable y de un entretenimiento exquisito que, como ustedes pueden ver en imágenes, nos hace disfrutar muchísimo de estos cruceros. Para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero resumirte a ver, despacito. Eso, me va sumando gente, me gusta, me gustavo. Ahora no van a equivocarse. Juevo, juevo, juevo. Amigos, Adriana y Alfredo, Alfredo y Adriana son los felices ganadores de este magnífico crucero con BTV. La verdad que una sorpresa enorme, Adriana. Sí, la verdad que sí. Una sorpresa que no la esperaba. Y muy agradecida, evidentemente, porque hemos pasado genial, genial, genial. ¿Imaginaban esto? Bueno, no, la verdad que cuando me lo dijo ella no creíamos, pero está, era la realidad y hemos pasado soñado. Así que va a ser un viaje para toda la vida, un recuerdo muy lindo. Miren, para mí también un enorme placer que BTV haya seleccionado uno de estos viajes que yo hago grupales, porque en definitiva me da la oportunidad también de compartir esa alegría con ustedes. Pero bueno, el crucero tuvo de todo, ¿no? Sí, claro, sí, tuvo de todo. Y Cicerone, genial, acompañado, la música, siempre nos sentimos acompañados, nos divertimos, nos sudaron, nos trajeron lo que necesitábamos. Así que, muy recomendable. ¿Te divertiste en Angra? Sí, en todos los puntos. En todos los puntos y la verdad que el acompañamiento de ustedes, muy agradecido. Se lo recomiendo a todos. Muy agradecido de todos. Bueno, amigos, sigan con BTV. Miren, se pueden venir de crucero gratis. ¿Qué les parece? Festejamos y festejamos al orante. Gracias. Gracias, BTV. Y gracias Cicerone por acompañarnos también. Gracias, Diego. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¡Gracias!